Era uno de los supermercados donde por supuesto veníamos de compras habitualmente tanto por la cercanía y también porque fue un supermercado que se había inaugurado en el 2001 bastante importante para la zona Era el supermercado más nuevo en ese momento Era un super muy moderno Este era un tipo un shopping Con una infraestructura moderna, amplia Construido con las mejores dispositivos de seguridad y cosas así que se habían comentado en ese momento Un viernes era el día de la amistad y esa hora de la noche nos fuimos en Tropic Club Enfrente de Tropic Club había una panchería Nos reunimos todos los compañeros a guitarrear y a festejar ese día Ese día era un sábado y el domingo íbamos a trabajar Yo había venido de un viaje el sábado anterior Entonces no habíamos tenido la oportunidad de hacer las compras de la semana Entonces dijimos vamos a de compras hoy que es domingo y aprovechemos Era el cumpleaños de mi hermana Y pasaron acá como para llevar víveres Entre las ocho y media a nueve de la mañana llegamos Era fresco el día, estaba haciendo frío Nosotros estuvimos desde la mañana temprano en el tinglado de la parroquia Y ese día estuvimos juntos en ese lugar Uno de los compañeros que era Cayetano García Vino su señora a buscarle más temprano porque al día siguiente teníamos que ir a trabajar Y el supermercado estaba con bastante gente A Santiago le hice sentar en el carrito Y cerca de las once o menos llegaron al supermercado Tomamos y tomamos de más Pestejamos ese día Y uno de los compañeros se despertó esa mañana Y su hija le dijo que no venga que se quede Papá quedate porque está borracho Y se quedó él Le alcé a mi hijo y a mi otra hermana Y ellos ya estaban todos en su vehículo Y solamente ya nos hicimos así adiós Y varias gente faltó ese día Íbamos a llevar un poquito de carne Pero era uno de los peores lugares en ese día Porque estaba repleto Yo no tuve comunicación ese día Habíamos estado justamente celebrando cumpleaños la noche anterior De alguna manera fue un poco la despedida Yo creo que vinieron a hacer compras Porque ellos no eran de venir casi a este supermercado Ellos llegaron, entraron prácticamente para morir Hicimos lo que no solemos hacer normalmente Lo que no solíamos hacer normalmente Recorrer un poquito más el lugar Y yo salgo para atender porque no había gente No había gente que atienda En ese momento estuve jugando Estaba jugando yo con mi hijo Justo cuando íbamos a mirar las pastas en las congeladoras En ese momento escuchamos un sonido muy fuerte Parecía como mil veces el sonido de agua cuando tiras en aceite hirviendo Inmediatamente un sonido mucho más fuerte que ese Y dirigimos la mirada hacia el lado norte del salón Que es donde estaba el patio de comida Me quedé centrado en el patio de comida Porque la gente también miraba hacia el sector donde está la parrilla y todo eso Y ese lugar vibraba Vibraba Y era como que ibas a estallar en cualquier momento por el sonido que salía de ese lugar Miro hacia arriba así revienta el patio de comida y se queda todo negro Y cambia de color el vidrio Viste que vidrio templado es Cambia de color el vidrio Y miro así y me quedo paralizado Me grito a mi señora Vení mami vamos a salir porque No sé qué está pasando acá Parece que va a reventar algo El cielo raso del Del súper Empieza a dar la vuelta así tipo remolino Al toque vimos como una ola de mar Pero esta era una ola de fuego Que avanzaba por el techo Viene Mari Se me acerca ya Le alza a Santiago Y empezamos nosotros a correr Entonces lo que me dijo Alfredo Es correr Y yo corrí por Así como todos corrimos por nuestra vida Hacia el único lugar Donde sabíamos que había una puerta Y justo en ese momento se va a la luz Ya no veíamos nada Y personas que corrían en sentido contrario Incluso buscando a sus familiares Y fue un momento de terror Porque la gente se nos apretujaba Y mucha gente que nos cruzaba Buscando, gritando los nombres Seguramente de sus hijos, de sus hermanos Porque vinieron en familia Jugué como para agarrarle a mi señora Que estaba a mi lado Le agarré a una persona Pero no sé quién era Era mucho más grande Entonces le tuve que soltar a la persona En ese momento se me perdió Mari La panadería estaba al lado del hall Y entra al fuego así y revienta Revienta la panadería Y desde la puerta de allá Se escucha perfectamente los vidrios Que revientan todos los vidrios Y salen los panaderos Hacia la verdulería Cuando estábamos llegando a la puerta Ya de la puerta de Blindex Nos dimos cuenta que estaba cerrado Por la cantidad de gente que estaba quieta Estaba eso cerrado Yo llegué hasta la escalera Y ahí me encontré con una pared humana Imposible de pasar Y yo salgo corriendo Disparando hacia la parte de Pechugón Había una de las chicas Arreglando la exhibidora Y voy a la agarrar así del pelo Ella ni se da cuenta De que estaba prendiendo el súper Le junto así contra mi pecho Y le llevo al compañero También enfrente de mí Y cuando llegamos a la puerta De salida de personal Grita a una de mis compañeras Lili Que estaba embarazada De nueve meses Y yo regreso otra vez Y la agarro Ella le empujó también De ambos lados venía el fuego Entonces estábamos En un lugar atrapados Estábamos atrapados No podíamos movernos Yo no te voy a decir Que era un superhéroe Sino que estaba desesperado Yo por querer salvar mi vida también No querer salvar a todo el mundo Hubo un estruendo hacia abajo De la parte del estacionamiento Y sube un Entonces ahí no había nada que hacer ¿Y toda esa gente vino sobre Sobre mí en ese momento Y nos arrastró de vuelta Hasta el salón Donde quedamos atrapados ¿Verdad? El vidrio blindex Que estaba ahí Que se le podía tirar Un tiro de nueve milímetros Y no pasaba la bala Porque ahí se hacía El arqueo de proseguro Cuando venía Cuando me sentí la avalancha Dije acá nos morimos todos Acá no me voy a salvar Me caí con Santiago en mi brazo Siempre Se me pasó toda la vida Por la cabeza Pensar que Que le dejaba a mis hijos Adolescentes solos Muy jovencitos Me quedé de tal forma Que me fui para atrás Y después me fui otra vez Para adelante Porque caerme hacia atrás Ya era que la gente Se me encima toda Y no iba a saber Cómo pararme de vuelta El humo viene Y choca contra el vidrio La primera pasada Se va Y después viene otra vez El humo Choca otra vez Contra el vidrio Y se va otra vez Y la gente venía Venía y se tropezaba Y se caía A mi lado A mi costado Mirábamos hacia este lado Y vimos Humo Me parecía que Venía el humo Y chupaba otra vez El super Chupaba otra vez El humo Para volver a venir otra vez Era como estar dentro De un horno Dentro de un tatacuá Con las cenizas Era muy caliente El ambiente que había Y las explosiones Un hermano mío Me dijo Parece que se incendia Algo así A los pavolaños Y me agarro así De la escalera Que puta No puede ser Que pase Y pues ya Tranquilo Ya estaba Habré Inhalado como tres veces Esa boca Nada de humo Y me dejó Prácticamente Inconsciente Y la cuarta vez Revienta Ya venía con fuego Y revienta al vidrio Y pasa El humo Al pasar ya Muchos gritos Que luego se fueron Apagando Estuve a cubrir el rostro Le cubrí a mi hijo Con mi abrigo Le mandó de abajo Mío Hasta que en un momento dado Sentí que me dormía Y creí que Era un sueño Así como cuando Se nos mezclan Todas las ideas Yo dije Estoy en una pesadilla Y toditos Todos los que estaban Gritando Se quedaron Sin hablar Nos quedamos ahí Largo tiempo Después Yo ya no pude Siquiera mirar Por Por el ardor Que Que me llegaba A los ojos A la cara Me entrego a Dios Y me arrodillo Y me recomiendo a él Y Caigo frito ahí Él no hacía Ningún 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 gesto Solamente me abrazaba Ni siquiera me decía Así Papá Tampoco lloraba Al caer así Siento que mi delantal Se derrite Sentí muchísimo calor Sentía que Que me reventaba La piel Era algo vivo Era algo que Que estaba comiéndole A todo el mundo Estaba Inmovilizado Por la cantidad De gente Que estaba Sobre a mí Yo sentí bien Que iba a morir Te das cuenta Que ya no No hay más solución Para nada Hasta que cayó El agua De los bomberos Y eso Me volvió A despertar Y si llegaba El fuego A nosotros Y posiblemente Lo Posiblemente Lo asfixiaba Ahí conmigo Era ese pensamiento Así Tétrico Trágico Que En ese momento Te viene Si Si una persona Llegara a pasar eso Seguramente Entendería Así que Me paré Y logré salir Con Con alguien Que también Se paró Muy cerca mío Una mujer Estiró los brazos Y No sé Esos instintos De sobrevivencia Digo Porque nos tomamos Las manos Y al dar Dos, tres pasos Una luz Intensa Nos recibió Y al rato Eran Ir y venir De bomberos De ambulancias Y ya sabíamos Que acá Hubo Incendio Pero nosotros En ese mismo instante No pensábamos Que ellos Pudieran estar Y ahí veo La cascada De cuerpos Y un bombero Parado Que nos gritaba Apeoimo coin Y nos dijo Vengan Vengan Nos pasó La mano Y tuvimos que caminar Sobre Sobre muchos cuerpos Muchos cuerpos De la gente Que ahí estaba caída Habrá pasado Unos Unos Diez A veinte Minutos Que nos quedamos En esa posición En esa situación Cuando llegué acá Este Ya he visto A gente quitando Gente Asfixiada O sea En este caso Todavía con vida Con quemaduras Con problemas Respiratorios Y demás Cuando vuelvo A abrir los ojos Miré hacia atrás Y he visto Una claridad Era como Que me llamaba Tratamos De De comunicarnos Con ellos Intentamos Comunicarnos Tanto como Con mi hermana Como con mi cuñado Y ninguno De los dos Respondía Cuando veo Esa claridad Le muevo a mi hijo Y le digo Papi te voy A mover un poquito Para poder salir Y él me abraza Mucho más fuerte Como Diciéndome No copa No me sueltes Yo entré Yo entré Por el Por el Frente Por un Costado Un boquete Que armaron Al costado De la puerta Principal Por la puerta Principal Cuando yo llegué Estaba cerrada Mi primo En ese momento Era el director Del hospital De clínicas Y él Yo le llamé Yo no sabía Que él estaba acá Yo le llamé Y le dije Me parece Que María Angélica Y su familia Estaban En el En el supermercado Y me dijo Él Yo estoy acá Por Dios Me dijo Esto es un infierno ¡Vamos! Y ahí en el bosquete que estaba hecho, le encuentro a mi cuñado, a mi sobrino, que viven también acá en el barrio, que son vecinos, caras conocidas de los vecinos que estaban haciendo rescate con los bomberos. Me levanto yo, le alzo a mi hijo y empezamos a caminar. Primero lo que pisamos era vidrio y seguidamente ya era pisar sobre la gente o arrastrarme por la gente porque estaba mucha gente tirada ahí. Me tocó sacar dos o tres personas. El sacar era a quienes yo podía tocar o escuchar. La visibilidad en ese tiempo todavía era nula porque había mucho humo. Cuando me levantan los bomberos y me tiran a una patrulla de la policía y estaba Alfredo, que estaba irreconocible, porque él sí tuvo muchas quemaduras en la cara, en las manos, y estaba sin respirar. En ese momento lo colocan en la misma camioneta que nos transportó después a estas emergencias médicas. Éramos ocho hermanos y ella era la última, la menor, la quelita. Pasa una persona por debajo de la rampa, pasa por debajo de la rampa y le veo yo así. Y me dice, bájate rápido hijo, bájate rápido, pásame a tu hijo y salí de ahí rápido porque esto va a reventar en cualquier momento. La señorita que estaba conmigo, mi bebé de tres meses, le gritaba a los policías que estaban alrededor. Por supuesto la camioneta arrancó. Los que creíamos que estábamos preparados nos vimos totalmente sobrepasados. Le pasó a mi hijo y yo no intento salir. Yo miro otra vez de vuelta hacia el súper, entonces el señor me vuelve a gritar y me vuelve a insistir que salga rápido de ahí porque ya estaba por reventar todo. Y que tu hijo te va a necesitar, si te vas otra vez ahí te vas a quedar. Entonces yo le miro a mi hijo y no podía dejarlo, entonces salí. Y por las 11.30 aproximadamente ahora viendo las imágenes en los canales, en los medios, ahora es como que me enteré. Van confirmándose las cifras, lamentablemente más de 100 muertos en la tragedia de hoy, en esta siesta de domingo, en el supermercado Coabolaños. Le colocamos a cuatro personas, en este caso en la patrullera, y ahí ya se les llevaba a ellos. Cuando era un sol y coabolaños yo me acuerdo que medio me congelé, me quedé petrificado por la escena dantesca que estaba viendo. Llegando a mi casa materna, ahí recién me entero de que en realidad quienes estaban acá eran mi hermana, mi sobrina y las personas que vinieron con ellas. Es que todavía tampoco se les había podido localizar. Según nos contó Cristian Sosa, que es un sobreviviente, y que estuvo hablando con mi cuñado porque eran amigos y todas esas cosas, se despidió. Y cuando dice que fue un poquito, hubo la explosión ahí en la panadería, y ellos estaban ahí cerca. Según Cristian, ellos volaron por el aire. Y nos sacaron después de cuatro horas. Llega una patrullera casi enfrente de nuestro y nos pide que nos subamos, entonces rápidamente nos subimos. Estaban sacando algunos cuerpos, había gente que estaba siendo retirada de la escalera porque rompieron ahí una entrada, un tragalú para poder sacar gente. Habían policías y demás, y se gritaba, aquí vengan, ayuda, y cosas así. Y sí, el murmullo de repente escuchaba, ayuda, ayuda, sáquenme, me duele. Cosas así, o sea, llantos, por sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Mi familia o no? ¿Mi familia? ¿Eh? ¿Vos tenés familia? Yo tengo familia. Y me llevaron en Sajonia, en el Hospital de Clínicas Sajonia. Ya no había mal lugar acá. Era sacar los cadáveres, apilonarlos frente al Tropic Club, y después ingresarlos dentro del Tropic Club, para poder hacer la selección entre hombres, mujeres, niños y niñas. ¡Habla! ¿Quién me va a atrasar, mamá? ¡Otra sal, mamá, quiero! ¡Habla! Hubo bomberos que se desmayaban por el tema del combate, por el tema de la aspiración, inclusive, porque no todos tenían el equipo autónomo. Cuando nos tocó subir arriba, se empezaban a sacar cuerpos de niños, porque nos contaron que en ese día hubo un cumpleaños infantil, ¿verdad? Estaban almorzando familias enteras, y murieron muchísimos niños en esa zona también. Si sonaban todas las alarmas, teníamos que salir como sea, porque significaba que la estructura estaba colapsando. Cuando empieza a sonar la sirena, estábamos arriba haciendo el desmonte de la antena, y fue la primera vez en mi vida, en esos tres años de bomberos, la academia, un año, más dos años de juramento, que me dije, ¿qué hago yo acá? Voy a decir como dije en la cabeza, ¿qué carajo hago acá? ¿Quién me obligó a ser bombero voluntario? Fue la primera y la última vez que pensé en eso, porque literalmente me paralizó el temor de que esta estructura se me caiga encima, y le vi alrededor a todo mi camarada y creía que yo iba a morir enterrado con ellos. Yo jamás pensé ver tanta desgracia junta ahora. Todo se conjugó para que ocurra la desgracia y la irresponsabilidad criminal de cerrar las puertas. Y que después nos dimos cuenta con los años, y con el tiempo de que estábamos dentro de una construcción que era una trampa mortal. Creímos que vimos todo, en realidad, el coabolaño nos enseñó que realmente no es así. Así fue. De repente una avalancha de pacientes y como la solidaridad siempre reina en emergencias médicas, ni siquiera hizo falta llamar a los refuerzos, porque en forma espontánea fueron llegando los colegas. Nos hicieron llegar en menos de cinco minutos, creo que a emergencias médicas. Allí, con lo poco que se tenía, lograron auxiliarnos de la manera más digna que se podía en ese momento seguro. Por eso estamos vivos. Ya le llevan a mi hijo hasta el tercer piso en aquel tiempo, para dar la atención a los menores. Estaba prácticamente colapsado el servicio de urgencia. Todas las camillas estaban llenas, había pacientes en camillas improvisadas, algunas en sillas. Y llego en Sajonia y me tiran en la morgue. Acostado ahí en la camilla, viene un policía y me pone el número, o no sé quién me pone el número. Eso después me comentó una hermanita y un sacerdote. Me recuestan en una camilla, me empiezan a hacer las primeras curaciones. Me pone la carátula en el dedo y me saca el documento y me pasa como muerto en el informe, porque tiene que hacer un informe el comisario. Me hace la unción la hermanita o el sacerdote, no sé quién hizo la unción, y me muevo otra vez. Y al moverme, agarra al comisario, me alza y me lleva en urgencia. Yo tenía la información en ese momento, que mi hermana sí estaba en IPS y ahí la iban a trasladar en el Webner en aquel entonces. Y a la que se le estaba buscando era a mi sobrina, la hija de mi hermana. Primero me ingresaron a una sala, a una sala colectiva. Me metieron a mí en una camilla, a él en otra, y después inmediatamente me volvieron a sacar. Me sacaron al pasillo, afuera, considerando que llegaban personas que estaban mucho más necesitadas que yo en ese momento de la atención de urgencia. Se habilitó el salón auditorio que estaba en la planta baja, como una sala de consulta para los no tan graves, pero el patio y el estacionamiento estaba abarrotado de familiares, pacientes, periodistas, ansiosos de tener alguna información. Tomo el vaso de leche y fue un momento en el que yo empiezo a mirar por todos lados en el lugar, en emergencias médicas todavía, y empiezo a verle a mucha gente de mis conocidos. Entonces yo decidí ir a Mark Webner a verle a mi hermana, y ahí me quedé mucho tiempo, bastante tiempo dialogando con la doctora, que no nos daba ninguna, absolutamente ninguna esperanza. Entonces claramente nos dijo, bueno, esto tiene su proceso, y estas son las características de este caso. Los muy graves fueron ingresados rápidamente a la sala de reanimación o a la sala de terapia, y empezamos a comunicar con todos los centros, los colegas, a ver cómo podíamos organizarnos. Y ahí me aplican varias inyecciones, como para que respire otra vez, y respiré otra vez. Respiré, abrí los ojos, y le vi a los doctores, y no sé ni en dónde estaba ella. Después me desmayé otra vez, y me desperté a las nueve de la noche. A las ocho de la mañana, así oficialmente, ella fallece. El día siguiente, estamos hablando del 2 de agosto. Y mi sobrina en ese momento, justo en ese tránsito, estaba siendo velada. Estaban con su pareja, estaban bien relativamente, pero yo estaba mal. Porque María estaba allá todavía. Entonces, terminé de tomar la leche y le dije a mi primo, tenemos que irnos a buscarle, tenemos que irnos a buscarle a María. Entonces, empezamos a hacer la búsqueda más complicada. Colegas, parientes que trabajaban casi las 24, ¿verdad? Con delegaciones europeas, tratando de atender a los pacientes. Los europeos no tenían horario para trabajar. Preparaban a un paciente y decían, vamos a operar ahora, y entraban a las 2, las 3 de la madrugada a hacer cirugía en el IPS, por ejemplo, ¿verdad? Cuando recuperé la vista, ya estaba mucho mejor. Me dieron el alta el sábado siguiente. Y directo me fui junto a Alfredo. Y lo primero que me preguntó cuando entré a la terapia junto a él, es ¿cuántos trinidenses murieron? El barrio Trinidad era, a ver, un poco un velorio inmenso, ¿verdad? Uno pasaba por las casas de las familias, ataúdes, ¿verdad? Velorio aquí, velorio allá, ¿verdad? Casas de por medio, ¿verdad? Una casa velorio, en otro no. Y la zona más golpeada fue este barrio. En la calle donde yo vivo, que es Molas López, casi Sacramento, hasta Artigas, hay 15 fallecidos. Entre niños, adolescentes, personas adultas, murió nuestro zapatero, nuestra veterinaria de la cuadra. Mi sobrino, Juan Adolfo, es él, yo traje la foto de él, él está desaparecido, ya declarado desaparecido. Tenía 9 años de edad. Tuve que pasar por la caballería, porque ahí se le llevaba a los fallecidos que estaban prácticamente irreconocibles. Eso fue tétrico, fue... Hasta hoy sigue siendo una de las peores imágenes de mi vida. Nunca pensé que iba a pasar por una situación así. Como siempre digo, yo siento que soy la vida de mucha gente, porque fueron las personas que vinieron en la avalancha sobre mí, aquellas que no pudieron salir por ese portón, las que cubrieron mi cuerpo, ¿verdad? Por eso estoy sin quemaduras. Era como que nacer otra vez, ver a tu pareja, ver a tu hija. Yo tenía una hija nomás de ese tiempo. Ahora tengo dos más. Tengo una nena de 15 años y un nene de 4 años. No la encontramos nosotros en los primeros días. El 5 de agosto, nosotros vinimos a misa y estando ahí, le llamó a uno de mis hermanos para decirle que se encontró el cuerpo de mi hermana y que estaba en la caballería. También nos quedaba la discoteca. Llegamos al lugar, había una fila muy, muy larga de gente esperando a entrar. Era la felicidad total llegar a nuestra casa y la tristeza inmensa porque casi enfrente a nuestra casa había fallecido una vecina nuestra con una de sus niñas y dejaba a su niño mellizo de la hermanita que falleció, ¿verdad? Muchos abrazos, muchos besos. Todo el mundo se fue en casa a verme, ¿verdad? Segundos después, un militar ya me llama y entonces yo ingreso y vuelve mi cuñado, viene hacia donde yo estaba entrando y me dice allá hay una chica que se le parece a Mario, para mí que es Mario. Mi cuñado, al año siguiente, en julio, restos de él, por el ADN, un resto de él, se encontró y con ese ADN de él se pudo identificar el cuerpo de mi sobrinita que estaba incinerada y yo recuerdo bien, decía niña NN incinerada. Llego hasta el lugar y levanto la sábana y veo sus pies muy mal quemados. Entonces levanto completamente ya la sábana porque empezar así era tétrico para mí. Entonces ya lo hice directo. Y en el 2006 el de la hermana de mi cuñado. También restos nomás, en una urna pequeñita. Y sí, finalmente era ella. Reconocí su su abrigo, el buzo que estaba usando. Y Juan Adolfo, no. Pero hay también 21 familias que no se llegaron a hacer ADN porque no querían y no se les podía exigir. El calvario que fue ingresar al CUA y que empiece un un incendio terminaba con terminaba eso separándonos a a mí y a Santiago de su mamá, de Mario. Nos quedábamos con nos quedábamos sin ella, nos quedábamos solos. Hay también restos que nosotros hemos hecho una celebración en la Recoleta, en el templo de la Recoleta y después se les enterró, se les enterró en el columbario de la municipalidad. Están ahí esos restos. Tuvo que hacer el entierro simbólico de unos cuerpos porque estos cuerpos buscaban a sus vivos. Nunca se les identificaba nosotros hemos recogido justamente cenizas acá en el Coabolaños y pusimos los nombres de las seis personas desaparecidas ahí. Hay cuatro adultos y dos niños, una niña y un niño, que es él. Eran más de doscientos cuatro niños, niñas que quedaron huérfanos. Así como hubo casi noventa y siete niños, según las cifras que manejamos, de niños y niñas que fallecieron. Cualquiera de nosotros y nosotras que trabajamos en salud mental nunca habíamos tenido la experiencia de algo tan inmenso, tan catastrófico y tan brutal. Yo creo que eso me impactó por un año por ahí. Sentía el hijo de la año cuando olía que se estaba cocinando y era horrible eso. El olor también que quedaba eso. A mí particularmente después de un tiempo no podía ver carne hecha, asado, eso no podía oler. Unos años después de lo del incendio yo me tuve que tuve que entrar a una cirugía, a dos cirugías. Una fue de la parte de las amígdalas y la otra de la parte superior. Entre los primeros a visitarme fue el doctor Arestivo que él es psiquiatra. Entonces recuerdo muy bien que lo primero que le dije es me vas a tener que guardar un lugar en el diván doctor. Le dije y me dicen no, no, comenzá a hablar y ustedes escuchen. Esos días de volver a casa fueron fuertes, terribles. Creímos que no nos iba a afectar y en realidad no fue fácil. Un día hubiera muy apegado a sus abuelos y entonces eso facilitó mucho el proceso para que volvamos a estar relativamente bien. me fui a mi casa me duché me acosté en la cama me dijo anda acostate descansar tratada de dormir me fui le abracé a mis dos hijos lloré lloré muchísimo y no puedo conciliar el sueño y a mí me toca vivir nuevamente lo del licuabolaño no sé cómo reaccionaría porque el sentir de un papá es diferente lo primero que ve cuando ve una criatura es que puede ser tu hijo pero al contrario lo que piensan muchas piensan muchas personas lo traumático lo catastrófico se va sanando o procesando a medida que se va hablando la licenciada Rivarola nos dijo de que si nosotros teníamos familia hijos o criaturas que nosotros teníamos que sentarnos a conversar con ellos y contarles lo que estaba pasando algunas cosas que le dijimos a él entonces él se quedó en ese tiempo con con eso de que su mamá estaba bien y la coordinadora de víctimas familiares y personas amigas una de las primeras cosas a las que nos abocamos es al apoyo psicosocial dentro de esa línea de apoyo psicosocial pagaron el pasaje a Alfredo Moffat que es un especialista psicoterapeuta que trabaja todo el tema de redes él vino en octubre y luego volvió a venir en diciembre a acompañar el proceso del grupo él preguntó por su mamá unas cuantas veces pero no se quedó con 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 esa herida así muy 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 fuerte en ese momento como para para exigir la presencia de su mamá por imagino que él se dio cuenta de lo que estaba de lo que pasó en ese momento después el recuerdo como que va siendo menos doloroso pero queda como recuerdo yo siempre me quedé culpable pensando de que como es que yo salvé mi vida y no pude salvar la vida de mis compañeros había cuatro compañeros muriendo ahí y por qué yo no regresé a salvarle a ellos es que la puerta se cerró yo ya no podía hacer más nada se aparecen como en flashes se aparecen en sueños en pesadillas mucho tiempo tuve esa esa culpa esa carga de querer volver a ese instante en que en que yo le estaba llamando para salir y asegurar de que salíamos los tres no es grato recordar bueno eso estuvimos hicimos nuestro trabajo cumplimos con nuestra misión pero no 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 nos sentimos personas extraordinarias por el trabajo se quedó sorprendido Alfredo Moffat porque él pensaba que iba a encontrar gente que se iba a suicidar en cadena verdad porque era de la magnitud impresionante desde luego los síntomas más comunes eran depresión angustia insomnio tristezas duraron años duran años luz roja española dentro de de su unidad de respuesta en emergencias había enviado cinco psicólogos acá a Paraguay que vinieron por una semana terminaron quedándose casi un mes y medio en general se le ofreció acompañamientos individuales a muchas personas las que más necesitaban y después acompañamientos más comunitarios o sea se hacían talleres se hacían conversatorios se hacían encuentros íbamos a seguir pensando o por lo menos yo iba a seguir pensando en otras cosas más posiblemente más destructivos destructibles para mí y que no iban a estar no iban a ser bien se hacían cosas también rituales como los cumpleaños rituales como las fechas festivas también se tuvo en cuenta la vida y la muerte permanentemente él concluye de que en realidad la red comunitaria era muy fuerte y es lo que nos hizo hacer ese proceso digamos más de de duelo y de sanación fuimos comprendiendo que estamos vivos por por algún motivo estamos bien por algún motivo al comienzo costó nos íbamos al mercado o nos íbamos a alguna feria después tuvimos que retomar porque somos personas que nacimos en la ciudad lo primero que buscaba cuando entraba al lugar eran los extintores o un lugar por donde escaparme rápidamente si pasaba algo como lo que habíamos pasado cada vez que me iba a un supermercado siempre verificaba donde estaba la salida de emergencia eso duró mucho tiempo yo entraba pero con mucho miedo y más que nada porque tenía que estacionar tu vehículo adentro y ese era un terror creo que todo el primer año no no fuimos y después volvimos a retomar pero si hasta hoy cuando entramos a un supermercado y hay algunos que se parecen mucho a lo que fue aquel domingo entonces basta que uno de los dos haga una mirada o diga no puedo más porque se te vienen imágenes o sobre todo cuando hay niños parecía que yo ya sufría claustrofobia tenía terror a entrar en un lugar así en un lugar muy cerrado o si había mucha gente no era terrible para mí cuando veo niñitos en los carritos cuando le veo a mi nietito en los carritos en el supermercado es muy fuerte cuesta mucho cada uno tiene su experiencia y más ir de comprar los domingos pero que a veces es inevitable el miedo a estar entre tanta gente también ya se diluyó pero fue largo el proceso fue largo dicen que el tiempo sana las cosas ahí está el tiempo están los acompañamientos y las ayudas psicológicas las ayudas comunitarias y está la justicia muchísimos de esos campos no estaban el tema judicial fue un tema bastante engorroso para nosotros todo lo que ocurrió mostró un poco la debilidad del sistema judicial como tal dividieron un solo hecho en tres causas judiciales se había dicho que se cerraron las puertas y por ese motivo es que se se hizo la investigación entonces por un lado eran los guardias y los propietarios y los accionistas otra segunda línea de investigación era el arquitecto era Bernardo Ismajó y recuerdo el que hizo el proyecto y tenía como se llama supuestamente no tenía salidas de emergencia entonces por eso es que se hizo una investigación para él y una tercera para los funcionarios de la municipalidad que habían aprobado la vamos a decir la construcción del supermercado Ecuador el año 5 es la causa en la que más jueces se inhibieron dilataron primero porque no había jueces los jueces habían como se llama inhibido pasaban así varios en la capital no había tuvieron que irse incluso hasta hasta Paraguari recuerdo que el primer juicio oral empezó en julio y terminó en diciembre del 2006 recuerdo que el juicio se dividió en dos partes en qué sentido primero se prueba si son culpables y después se ve la pena que le van a dar terminó la primera parte y los jueces en mayoría o sea de 3 2 votaron porque sea homicidio culposo ¿verdad? y al ser homicidio culposo y otra actividad peligrosa en la construcción que era otro hecho la máxima pena iba a ser 7 años y medio por lo general se lee el voto en mayoría y después en minoría o sea pero qué pasó ahí fue nominal en qué sentido primero la jueza habló que era la presidenta del tribunal María Dodio Ivaes recuerdo y ella votó porque sea homicidio doloso entonces tranquilo pero después del doctor Manuel Aguirre votó porque sea homicidio culposo y Elio Velar otro juez también votó por eso y cuando se dieron cuenta de eso entonces hubo una protesta masiva por la pena que te digo que iba a ir máximo 7 años y medio y la gente se levantó lanzaron sillas contra contra vamos a decirlo aguado que estaban contra todo ¿verdad? salieron de ahí una marcha todo realmente fue bastante fuerte eso entonces recurrieron a la violencia pero tiene su respuesta a la violencia pero ¿qué hizo la corte? dejó pasar más de 10 días y el código procesal dice que si el juicio se suspende por más de 10 días se anula se hizo una reconstrucción al tribunal de sentencia se admitió eso y con eso finalmente ese juicio quedó ahí pasó bastante tiempo y después se hizo un segundo juicio oral recién la conclusión se dio con el tribunal siguiente y en primera instancia que fue en el 2008 en febrero que fue la condena que luego fue ratificada por la corte suprema en agosto del 2009 en el caso de los dueños del supermercado de los accionistas y del guardia de seguridad fue de hecho como sabemos la condena por homicidio doloso porque se pudo comprobar en juicio de que las puertas estaban cerradas y no es una sola puerta sino son varias puertas pero por qué lo condenan al señor Juan Pío Paiva y el tribunal dice aún cuando todos los hechos que articuló el fiscal no fueron probados sin embargo el señor Juan Pío Paiva no pidió la inspección final del supermercado a la municipalidad y eso lo hace pasible de tener que haber previsto que un evento de esto podría ocurrir y si analizamos la legislación vigente que es una ordenanza de la municipalidad dice al respecto que el responsable de una construcción es el constructor y luego agrega en la parte específica de la inspección final diciendo que la inspección final puede ser solicitada por el constructor por el propietario o de oficio por la municipalidad lo único que no se hizo porque ningún edificio hace es pedir la inspección final y en base a eso se lo condenó y se construyó y se siguió con la leyenda de que se cerraron las puertas 12 años para Juan Pío Paiva 10 años para Daniel Paiva 5 años para el guardia de seguridad Areco a un solo guardia lo juzgaron y también dos años y medio para los accionistas algunos accionistas ese juicio que fue hecho la condena por homicidio doloso es lo que pudimos tener nosotros decimos como una conquista no por la cantidad de pena que se le dio sino por haber concluido el proceso desde las instituciones la pena mínima del homicidio de 5 años la máxima era 25 en ese tiempo en el 2008 pasó a 30 entonces él pasó 5 años preso cumplió la pena mínima entonces no podía seguir preso el artículo 19 de la constitución dice que vos no podés pasar más tiempo que la pena mínima por lo menos prisión preventiva ese dice el 19 y eso es lo que se aplicó pasaron 5 años salen libres porque cumplió la pena mínima en caso de condena y cuando quedó firme entraron cumplieron sus 12 años cumplió sus 10 años con respecto al arquitecto Bernardo Imajovit se hizo un segundo juicio oral un juicio oral realmente y ahí él fue condenado a dos años él no apeló y quedó ahí la pena en el caso de la municipalidad que fue la tercera causa de hecho ni siquiera le imputaron al intendente ni al ex intendente el ex intendente era Martin Bull que habilitó provisoriamente esto y el intendente en ese momento era Enrique Riera que ni siquiera fue investigado imputado sino funcionarios de tercer nivel que eran los técnicos que venían a hacer la verificación supuesta de control de incendios y con respecto a los vamos a decir a los encargados los funcionarios municipales que habían aprobado el proyecto lo que hicieron fue se hizo un juicio oral fueron condenados a multa pero entre la apelación y llegar a la corte eso se se extinguió entonces quedaron sin pena a ellos por lo menos como mínimo a los responsables tanto del supermercado como también al intendente de ese entonces le hubiesen dado una pena mayor a él ni siquiera lo juzgaron al doctor Riera cuando es después surgió otro grupo que se llamó el colectivo ni olvido ni perdón que también focalizó su lucha hicimos muchísimas unidades de acción con ellos por el tema judicial tanto en lo penal como en lo civil posteriormente el comité de iglesia agarró nuestra demanda y había creo que 50 millones que se dio como para para empezar el juicio y agarró una cierta cantidad de gente en donde yo ingresé también de rebote entre ellos se perdieron en el ámbito civil más de 200 causas muchos quedaron caducos con lo que al final al perder el caso tenían que pagarle honorario al abogado del coagulaño hasta ahora seguimos la demanda hasta ahora estamos tratando de cobrar algo pero creemos que hubo mucha injusticia en lo que significa la reparación como derecho humano pocos son los que cobraban incluso hasta ahora estamos en el 2024 hay víctimas que todavía no cobraron lo judicial porque hubo una indemnización por parte del estado a cada uno la única indemnización que los familiares las personas afectadas recibimos es la que salió por ley de solidaridad del estado todavía la justicia tiene una deuda que serían las causas civiles que están en la corte hay un montón que todavía no salen la justicia tiene mucho que ver con aquello tiene que ver con si la sentencia aunque fue mínima aparte de los responsables tiene que ver con la memoria en el sentido de por ejemplo hasta ahora no hay en ningún libro en ningún libro para las escuelas para los colegios ¿verdad? donde se menciona el tema del ecuador la teoría dice que el incendio inició en las chimeneas el ecuador laño tenía una característica arquitectónica que hacía aparentemente que el humo y el calor no salga el arquitecto por estética nos sacaba las chimeneas afuera al exterior y todo el humo de la roticería la panadería la confitería y todo se depositaba en el cielo raso solo se pensó en una infraestructura que protegiera las mercaderías y no la vida de la gente el techo que era de zinc como conocemos tenía revestido de poliuretano la norma dice que el poliuretano tenía que aplicarse dos centímetros en parte del techo tenía 25 centímetros de poliuretano se calculó 20.500 kilos de poliuretano que tenía todo el techo del supermercado la gente tuvo que hacer muchísimo la gente cuando digo son los vendedores que estaban en las esquinas son la gente que pasaba por las calles y que hasta tardaron en darse cuenta que había gente adentro porque dicen nadie salía pero y tampoco se veía empezó a verse un humo que salía por la puerta del estacionamiento porque ni un solo extractor eólico no tenía el techo del supermercado cuando se incendia la chimenea del patio de comidas tenía acumulación de grasa de la chimenea y bueno finalmente eso fue lo que empezó a arder según se tiene conocimiento y eso se va extendiendo y alcanza al cielo raso y que con el cielo raso el fuego empezó a expandirse y a estar entre el cielo raso y el techo y estaba ardiendo durante mucho tiempo eso y de cuando se prende la cubierta y empieza a echar humo esa era una cubierta gigante cuando el fuego y el humo con mucho calor recibe oxígeno eso tiende a tener una explosión según las explicaciones que se dieron en el juicio lo que ocurrió fue lo que se llama un flash shower o sea una bola de fuego que venía así le agarraba todo bajaba por la escalera y se fue hasta el estacionamiento y en el estacionamiento lo que estaban los vehículos con los vidrios totalmente derretidos y creemos que eso también es lo que ocurrió cuando le dio oxígeno cuando empieza a caerse el cielo raso había muchísima gente que iría por la caída del cielo raso nosotros nos quedamos como conejitos ahí abajo y toda esa estructura cayó sobre la gente los que se salvaron cuentan de cómo se salvaron porque quedaron debajo de los muertos ellos se quedaron así encima nos mostró que el tema después del peritaje y todo ese tema fue la falta de mantenimiento de las chimeneas mucha más gente se podía haber salvado si es que la infraestructura daba para abrir puertas de emergencia de todos los lados e ingresar con los bomberos para hacer ese trabajo pero fue imposible el detector era totalmente sensible tenía una pantalla gigante en donde detectaban ellos donde había incendio y qué pasó el sábado hubo mucho movimiento y el domingo iba a haber un acontecimiento por el día de la amistad iban a traer payaso iba a haber coca cola gratis iba a haber mucho mucho acontecimiento y el dueño que es el gordito agarra y desenchufa el monitor porque mucho quilombo pues mucho sonaba mucho sonaba y era falsa alarma pero nadie pensó que iba a ser el incendio en serio ese día ni llegamos a tener la denuncia ni yo recuerdo que en el juicio se haya dicho una cosa parecida se habló de mantenimiento de varias otras cosas pero de ese hecho yo no recuerdo hubo un apagón un mes antes del incendio y las órdenes de PAIVA fue cerrar las puertas porque había mucha gente que robó un mes antes hubo un apagón y mucha gente se fue sin pagar la mercadería entonces las órdenes de él era cerrar las puertas para que no salga pero nadie iba a pensar que iba a haber un incendio es una cuestión registrada no es que te envíen por whatsapp aunque acá hubo existía esa orden y ese mandato es muy duro pensar que cuando ocurren este tipo de situaciones haya existido una orden de cierre de puertas o haya habido un protocolo que tenían los supermercados de cerrar las puertas ante algún incidente para que la gente no se escape con las mercaderías estamos también recordando la información referida a la versión de que supuestamente los propietarios o el propietario del supermercado coabolaño ordenaba el cierre de las puertas al escucharse la explosión y naturalmente lo que habrá sido en el interior del supermercado la avalancha de gente buscando la salida y el momento de operación de cajas y de mercaderías el propietario Juan Pío Paiva uno de los integrantes de la sociedad anónima de coabolaños desmiente categóricamente haber dado orden de cerrar las puertas no no es así señor Alcota desmentimos categóricamente el tema no fue así parece ser porque yo no estuve presente de que el fuego se expandió muy rápidamente y eso lógicamente produjo un gran pano entre la gente nosotros somos los primeros en lamentar todo lo sucedido y también lamentamos muchísimo la pérdida de vida humana que ha ocurrido aquí pero usted comprenderá que nosotros somos los más interesados en que no ocurra nada la orden el cierre de puertas es como que la cima es el punto extremo de esa de esa avaricia de ese nivel de práctica y pensamiento que hace que nada que valgan más las mercaderías que las personas ¿quién es la persona que habiendo un incendio como el que hubo aquí iba a estar pensando en robar? eso es lo que yo quiero saber sí sé perfectamente que nadie pero nadie tomó el carrito ni tomó su canasto para llevar mercadería alguna porque era tremenda la la ola de fuego que venía comiendo el cielo raso parte de eso que se dijo de que se ordenaron las puertas para que no se robaran mercadería y para que la gente no salga sin pagar yo les comunico a ustedes que la empresa cuenta con un seguro contra vandalismo que le cubre de todos esos riesgos el supermercado tenía un seguro de 5 millones de dólares incluso cubierto ante estas eventualidades de robos de hurtos de de lo que fuera entonces ¿cuál es el sentido de ponerte mal con el cliente? si el cliente es tu mejor factor de producción ¿entonces se maneja la posibilidad de que esto haya sido intencional? puede ser hay que buscar el origen permiso dale el seguro a la una semana puso 5 millones de dólares para que vean lo absurdo que son estos lo de los procesos militares que se fueron a la teoría de la obediencia de vida que vos obedeces una orden como si fuera que eso te quita una responsabilidad ética sobre el hecho de lo que vos hiciste por más que te ordenen como si fuera que el humano no tiene la capacidad de poder elegir o sea corre no cierres la puerta y corre se le suma el hecho de lo previsible en términos del sistema de seguridad obsoleto la revisión justamente la actualización de ese sistema de seguridad de prevención de incendios y ciertos factores que hicieron que se agravara también nosotros estábamos en la carnicería y venía el inspector el inspector de hacer la inspección la inspección dentro del del local y nosotros le dábamos tres kilos de costilla le damos para que él haga pasar el informe de buena manera hay distintas responsabilidades o sea no tienen la misma responsabilidad que cumplió esa orden y es un un guardia aquel que tiene payba que es el dueño muchas veces pasó yo estuve dos años cada mes venía a hacer su inspección del tipo y era el mismo tipo siempre hay distintos niveles de responsabilidad por lo tanto hay distintos niveles de sanción y castigos en la justicia si hubiera era un domingo y el domingo no se recibía mercadería y al no recibir mercadería se cerraba la puerta con candado y no había acceso hacia la parte de afuera las primeras tomas que vos tenés si vos mirás las fotos de esos días y las filmaciones ves que hay gente que iba y trataba de romper el vidrio de la puerta la entrada principal al tiempo que yo vine todavía estaba cerrada ahora había piedrazo de la gente que tiraba rompían los cristales en los supermercados en los supermercados cuando de repente hay un robo o algo así se cierran las puertas para evitar que salgan entonces ese protocolo era preestablecido como decía hacía que se cierren las puertas pero el incendio fue tan fuerte y tan rápido que no hubo tiempo para eso no hacía falta que se cierre con candado o sea que la gente mal interpreta las cosas cerraron y candadearon no hacía falta que se cierre con candado se cerró la puerta al cerrar la puerta se acumuló la gente y no se pudo abrir mal la puerta era imposible de hacer este gesto de abrir la puerta si la gente quería salir la gente quedó atrapado dentro del local el 6 de agosto se hizo una inspección judicial por la jueza Blanca Grostiaga donde se recorre una a una de las puertas y consta en el acta que las puertas no fueron cerradas en algunas de ellas como la principal que era la rampa donde aparecieron amontonados cientos de cadáveres tenían cadáveres en el riel de la puerta porque era una puerta corrediza nosotros nos fuimos afuera ahí y lo que pasa es que esas puertas no es que vos abrís así sino que es el que tenés que mover entonces la gente se iba y empujaba y eso hizo que se trancara la puerta pero no solamente presentaban esa característica sino que las puertas se hallaban soldadas por su marquesina y por los rieles de modo que nunca se pudieron haber cerrado esas puertas fenómenos parecidos se repiten en las demás puertas o sea que esa leyenda que hasta ahora se trata de articular quedó por el suelo para mí es categórico siempre lo fue y lo hemos declarado un juicio de que el portón que daba al estacionamiento al pie de la escalera y de la rampa fue el portón que estaba cerrado por eso la gente quedó astascada en la escalera no en todas partes llegó a mil grados en otra parte llegó a cuatrocientos esto pero vos ponés un poco hierro con hierro a cuatrocientos grados de temperatura y se va a quedar soldado el hierro y eso es lo que ocurrió sobre todo en la puerta de la rampa está el estacionamiento de famoso ahí esa rampa para entrar al supermercado ¿verdad? bueno y había había una reja eso quedó en ese estaba cerrado ¿verdad? y también murieron muchísima gente en la escalera y en la rampa y debajo de la rampa porque ese portón estaba cerrado así como estaba cerrado el otro portón con el seguro de multilog que es el que se conserva en la entrada del sitio no pudimos salir porque la puerta del index estaba cerrada y era como una fila de gente que estábamos esperando a cruzar esa puerta pero no pudimos y eso también era un defecto que tenía la construcción no tenía esas puertas salidas de emergencia tuvieron que romper las paredes para sacar los cuerpos ¿verdad? pero nosotros y nosotras estuvimos muy involucrados en esta masacre y en esta catástrofe sabemos que las puertas se cerraron no es que no sabemos eso fue así se conformó en ese mismo 2004 un mes y un poquito más para diciembre pero ahí nosotros ya teníamos la coordinadora de víctimas nos constituimos en un espacio más pequeño éramos 60 personas más o menos que iniciamos y le llamamos coordinadora de víctimas familiares y personas amigas y tratamos justamente procesar y que esa memoria también esté intrincada o esté por lo menos relacionada a lo que ocurre alrededor la memoria colectiva eso significa la reconstrucción como proceso social de todos los recuerdos conjuntos que tenemos y entendiendo que hay una causa por la que esto ocurrió y hay también una proyección que hacer y es evitar que esto vuelva a suceder o sea por el nunca más tener un colectivo social tener un compromiso político y de lucha tener un sentido de conseguir reparar también desde la justicia algo del dolor y de la pérdida es importantísimo la organización tuvo como objetivo principal el acompañamiento psicosocial tuvo como objetivo principal la construcción de la memoria y la justicia cualquiera de los derechos vulnerados cualquiera de las injusticias acontecidas si vos tenés una comunidad y un colectivo o una organización vos tenés más posibilidades en la lucha peleamos muchísimo por todo lo que era el que las instituciones den respuestas ante esto y no que deje librado a lo pareí y a la posibilidad de la venganza porque demasiado se perdió entonces era demasiado clave y ese fue nuestro objetivo primero como hacer justicia a través de las acciones penales que emprendimos entonces tenemos que tener un registro y ese registro tiene que ser activo y esa conciencia de verdad tiene que ser activa en ese sentido o sea no es nomás una fecha la cantidad de una estadística de personas fallecidas sino también qué pasó son personas que tuvieron sueños que tuvieron objetivos y en el tema del apoyo psicosocial estar en grupo toda una primera etapa de construcción del proceso organizativo fue estar escucharnos llorar juntos juntas relatarnos las historias tratar de entender entre todos lo que fue pasando y desde allí darnos el ánimo para poder seguir andando la organización el juntarse en pensar en reflexionar y en posicionarse frente a a la injusticia y frente a la a la masacre fue esencial para la reparación de muchísimo eso fue lo más fuerte y lo más sanador que hubo realmente logramos sanar bastante para nosotros fue clave hacer este proceso organizativo como medio para intentar superar todo lo que pasamos para octubre ya abrimos el estacionamiento con permiso fiscal e hicimos nuestro primer memorial desde el primer momento ingresamos y dijimos esto está pagado con la vida de la gente que aquí quedó está pagado con la ceniza de nuestros 400 muertos primero se hizo un sondeo de que queríamos como familiares como víctimas casi el 100% de las personas habló de un espacio para la memoria que mejor que dejar un sitio de la memoria para poder recordarles como organizaciones sociales teníamos que exigir que el estado se haga cargo entonces empezó un trabajo de hablar con las instituciones para ver cuál era el paso a dar logramos en un día de gobierno que se hizo aquí en el barrio Trinidad pedir una ley de expropiación que hiciera posible que este espacio pase a manos de la ciudadanía porque la oferta que nos hacían desde la defensa de los dueños del supermercado y de los accionistas era construir otro supermercado y hacer una cooperativa de víctimas como para atenuar la pena ese proceso se dio durante el juicio penal nunca pudieron pensar que ese lugar que era privado se pudiera convertir otra vez en un edificio o en otro supermercado porque para todas esas personas y para el barrio ese era el lugar donde estaban sus muertos donde estaba su dolor y entonces que se convierta en un memorial fue desde el principio fue la idea de que ese lugar se cediera al barrio la ley de expropiación fue posible a partir de ese pedido y en el 2010 conseguimos que eso se concrete logramos que se reglamente la ley pedimos que sea la Secretaría Nacional de Cultura la que administre porque creemos que tiene que haber un cambio cultural con respecto a la mirada hacia la seguridad y el valor de la vida necesitamos tener un espacio en concreto físico que sirva también de testimonio no solamente como una cuestión del monumento sino que sea interactivo decir por ejemplo bueno acá ocurrió esto hasta que se logró comprar los cinco inmuebles expropiar compró el Estado paraguayo entonces se hizo una convocatoria a un concurso de proyectos se instaló una mesa de trabajo donde tuvimos participación las organizaciones formalmente constituidas de esos 32 proyectos fue elegido este él es Francisco Tomboli y ella es la arquitecta Sonia Carísimo entonces esta pareja de arquitectos diseñó esto escuchando cuáles eran nuestros pedidos y propuestas por lo menos tener una cierta referencia de lo que fue aquello conservar como decía algunos sitios de la estructura que muestre la dimensión de lo que ocurrió y por otro lado espacios de vida como es el espacio de la rampa la escalera de la entrada que está sobre la avenida Artigas como son las paredes y los pisos que muestran lo que significó el calor que hubo aquí dentro la temperatura que alcanzó el incendio que hubo para que conozcan para que vean para que sepan lo que pasó acá y por eso tenemos el anfiteatro con las 400 butacas que uno al ingresar puede dimensionar las pérdidas que tuvimos la pérdida humana en términos de cantidad el espacio de la plaza de las sombras donde en un espacio en una fuente de agua se proyectan 400 haces de luz lo que era el salón de ventas hoy es la plaza de las luces y está a cielo abierto tenemos también una biblioteca ahí en esa zona en el local habitaban 30 personas y se trató de reubicarles y también se trató de que aquellas personas que vivían acá saber en qué condiciones estaban nació una criatura inclusive en ese laxo de tiempo acá un punto central que es que nosotros le llamamos el punto cero que es el lugar donde se inició el incendio es el espacio de recogimiento de encuentro de reflexión personal que cada uno puede tener diseñamos un espacio donde se pueda conocer eso que decimos las sombras de aquel evento pero también las luces por eso es un espacio que tiene mucho de agua mucho de plantas que reivindica la vida y de espacios abiertos a cielo abierto el sitio tiene sus espacios de aulas temáticas de lugares de lugares donde se pueden dar charlas conversatorios hay un espacio donde hoy se está utilizando para el grupo de danza o sea espacios abiertos que puedan servir a la ciudadanía para realizar eventos de reflexión pero siempre enmarcados en los derechos humanos menos mal se quedó para esto menos mal se quedó para las víctimas para la gente y está en perspectiva que se pueda instalar el museo hemos trabajado casi tres meses con la gente de la Secretaría de Cultura con todos aquellos elementos que se habían recolectado o sea que habíamos juntado carritos estanterías utensilios que estaban en el patio de comida vasijas esta es una historia reciente en nuestro país ocurrió nada más que hace 20 años queremos que este sea un espacio para la gente que esté más allá en el tiempo para las generaciones presentes y generaciones futuras la memoria colectiva en la simbología de la arquitectura o de algo así sea una escultura o un edificio es súper importante porque uno pasa y dice hay eso que y si te vas con niños y le decís ahí pues aconteció la misma cosa entonces es súper importante siempre tanto como una presencia territorial simbólica como un relato ciudadano todavía falta mucho estamos muy esperanzados de que la administración actual o las que vengan puedan completar esta obra no es muy agradable no es muy agradable la historia que uno emite de lo que pasó acá pero se trata de que de que la gente entienda de que todo lo que pasó acá nos tiene que quedar en el olvido me prometí a mí misma de que tenía que luchar por la memoria de mi familia y de lograr esto que se logró en homenaje a ellos también nosotros consideramos que tener este sitio es una conquista desde el día tuvimos tanta gente amiga que estuvieron con nosotros acompañándonos la gente se volcó con una solidaridad impresionante grupos de iglesia amigos vecinos lo que pasó ahí que supongo pasaron las revoluciones o en las guerras en Paraguay es impresionante como la gente frente a algo así trágico y tan fuerte se une los traslados se hacían en vehículos particulares el servicio de emergencia estuvo sobrepasado las ambulancias no dieron abasto eran de octavo grado eran los los más terribles vos les decías hoy vamos vamos a exponer vamos a pasar a exponer y ellos decían pero vos no nos dijiste vos no nos dijiste toditos de acuerdo estaban pero en el momento que a mí me sucedió esos fueron los que me enviaron cartas los que se fueron sin pedirle permiso a sus padres a mi casa a saludarme los que se fueron con sus padres cuando ya le encontramos el cuerpo de mi hermana a despedirle hay un ovnio que está trayendo estudiantes de medicina a la facultad de la universidad católica de Villarrica están viniendo también para prestar asistencia cuando salgo a la noche ya y estaba oscuro vi a un pueblo paraguayo movilizado una señora que automáticamente se me acerca me sienta me pone botas artificiales me limpia la cara me agarra de la mano me lleva me da agua me trajo un lomito árabe porque la gente estaba cocinando en la calle para poder darnos de comer a nosotros los bomberos había gente que nos traía gaseosa leche yogur o sea nos empezaban a bombardear con ayudas afuera faltaba agua venía el agua si faltaba leche para el tema si faltaba para la cena cosas así aparecieron todo el mundo preguntaba para ver qué podía donar y empezaron a llegar los insumos necesarios suero equipos analgésicos en un momento yo estaba en emergencias médicas y la cantidad de camiones y camiones que llegaban con medicina todos insumos de salud yo creo que la solidaridad del paraguayo jugó un papel fundamental en esa ocasión porque fue inmediata la reacción de la gente creo que al año siguiente hubo un auto donde juraron gente que trabajó en esos momentos civiles eran que trabajaron acá y se volvieron bomberos que tomaron esta vocación voluntaria y pese se concentraron delegaciones de Alemania de Estados Unidos de Brasil verdad o sea con el correr de los días y eso creo que duró dos o tres meses estuvieron trabajando y tratando de salvar o dar mejor calidad de vida a nuestros quemados hubo una reorganización tal verdad en donde gente que estaba incluso de vacaciones permiso vinieron todos colaboraron personas y personas que uno tiene que ir dándole gracias por la vida y los que siguieron después también los que estuvieron y nos acompañan hasta hoy día muchísima gente siguen con nosotros no nos va a alcanzar quizás la vida para agradecer tanta solidaridad que hubo en aquel momento y que sigue habiendo o sea esa cosa que se dice y se tiene por lo visto frente a estas cuestiones de la paraguayidad que es tan fuerte en ser solidaria en esos momentos eso hubo muchísimo quedan cicatrices cicatrices que por supuesto van a ser imborrable y como decía sobre eso se construye el estar en un incendio así me cambió totalmente la vida la normalidad la normalidad como volver a la normalidad si decimos que la normalidad es la corrupción si decimos que la normalidad es la injusticia me parece que seguimos estando en la normalidad ¿verdad? entonces para no quedar en esa locura digamos ¿verdad? lo normal de alguna manera uno tiene que tener así todo una galla y todo un estómago para enfrentar a eso ¿verdad? y yo creo que no estamos normales de hecho nunca es normal uno nunca ahí cambió yo este primero de agosto yo cumplí 20 años me voy a cumplir 55 años 20 años ya cumplí porque a mí me dio una nueva oportunidad Dios es impresionante todo lo que viví acá marcó un antes y un después en mi vida y fortaleció digamos de cierta manera mi compromiso yo como voluntario impactó a todo el mundo en mayor o menor medida veo la vida distinto realmente desde aquella vez esas imágenes tétricas se me vienen a la mente todo el tiempo y en base a eso es que me cuido muchas cosas soy mucho más más tranquilo de lo que era antes a muchos compañeros nosotros renovamos digamos ese compromiso hoy día tengo 31 años voy a cumplir de voluntario y todavía vamos por ahí compañeros que tienen más años y siguen lo que representó perderle a alguien tan importante de nuestra de nuestra vida a perderle a Mari dejó en ese momento un fuerte vacío un vacío tan grande que teníamos que seguir de alguna forma Santiago estaba a mi lado Santiago representa todo para mí yo me tomé el compromiso de que se tenía que hacer por un lado justicia cosa que no hubo casi preservar la vida de las personas de ahí en adelante buscar la forma los medios luchar por eso y la memoria de todos ellos en memoria de ellos hacer algo que pueda ser útil a los demás él fue el que me sacó ese día lógicamente es lo que pensábamos después también y hasta hoy lo sostengo si él no estaba yo no iba a salir hay mucha gente que dejó este tema porque lo vivido fue tanto que pudieron superar pero ya no digamos trabajando manteniendo ese servicio la fuerza la tiene él eh estoy vivo gracias a Santiago invitado por todas partes para ir a contar lo que me pasó y yo me llegué a me llegué a enfadar ¿por qué? porque es este día nomás lo que se recuerda y después ya se olvida y no tiene que ser así porque nosotros los paraguayos tenemos una memoria muy frágil fácilmente nos olvidamos hay como esa negación en términos psicológicos hay una negación de la la omnipotencia de uno de decir a mí no me va a pasar y le pasa a cualquiera y nos puede pasar a cualquiera de nosotros y nosotras pero tiene que ser así porque fue la catástrofe más grande de la historia fue en Paraguay 400 personas en una hora perder es mucho y que se olviden tan fácil es es realmente horrible y lo que sucedió acá puede suceder y ya sucedió en otros lugares Dios quiera nunca más ocurra esto acá porque fue una experiencia muy dolorosa es dolorosa recordar es dolorosa se improvisó un altar allí realizábamos la memoria entonces venían las personas y recordaban a sus seres queridos ese acto de memoria se conserva hasta hoy a 20 años duró dos años cada domingo y luego hicimos cada mes el uno de cada mes se hace un acto ecuménico donde hacemos testimonios y se recuerda a las personas que debían haber cumplido años y eso me dio un soporte como para ir procesando mucho más en términos positivos resilientes y seguir ¿verdad? y poder salir adelante ¿verdad? tener pares ¿verdad? cada quien con su pérdida no compitiendo de quien perdieron más sino justamente reconociendo en ese en ese compartir el dolor también un granito de esperanza el periodismo ejerzo hace tres años quería rescatar las anécdotas de de los sobrevivientes quería irme hacia la justicia hacer justicia de alguna forma dar la justicia para la gente nos consideran héroes y demás ¿héroes de qué? solamente hicimos lo que teníamos que hacer estoy en el área de de policiales de sucesos y rastreo mucho de eso busco mucho de eso quiero la justicia para el país esa es mi es mi idea para eso no nos formaron para eso nos capacitamos y y era era nuestra misión es cumplir con nuestro trabajo más allá inclusive de muchos que arriesgamos mucho y espero que más gente que lo que yo conté o cualquiera de las personas hayan aprendido muchísimas cosas de 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 esta tragedia ¿verdad? me siento más preparados uno siempre va creciendo con la experiencia ¿verdad? lamentablemente puede ser buena puede ser mala a veces de la mala experiencia uno va aprendiendo ¿verdad? el poder que si viene un bombero tenga agua o sea todas esas cosas que son derechos ciudadanos ¿verdad? y que son las posibilidades de cierta calidad de vida en una ciudad espero que ese ese conocimiento esa experiencia ese bagaje en todo este tema le va a servir para la formación de nuevos voluntarios en el 2004 me jubilé en la parte pública y seguí enseñando en la parte privada hasta casi hace siete años atrás y en los textos figuran como tres líneas por ahí lo que no sé si ahora habrán mejorado la información ¿verdad? pero no hay esas cosas hay que estudiar en las escuelas no estudiar relatar que estén presentes en la historicidad porque los niños y las niñas van a aprender que pasó esto y ellos ya van a tener la posibilidad de cambiar ciertas cuestiones nosotros tenemos que aprender como país a ser preventivos y no reactivos tenemos que aprender las familias que es la primera educación la informal o aún y también las escuelas porque como no se hablan de esas cosas que son las cosas que le van a hacer calidad de ciudadano a los niños y las niñas que son sus derechos no olviden esto de que exijan a las autoridades por sus derechos porque los derechos no hay que no hay que lo ni siquiera reclamar sino que hay que ejercer ese derecho el fomento de la capacitación en primeros auxilios yo creo que si esos primeros auxilios mucha gente que trabajó en su momento en los primeros momentos acá en el cuadro por años para la gente que tuvo la posibilidad o tenía posibilidad de vivir hubieran tenido esa primera atención yo creo que muchas vidas también se hubieran salvado y que la municipalidad tiene que ejercer su función no recibir coimas volver a revalorizar lo que es la vida como fue uno de los eslogan fuertes que nosotros habíamos planteado desde el inicio la vida vale no tiene precio es para nosotros muy fuerte la vida no tiene precio y más todavía cuando cuando te dan una oportunidad todavía de vivir de cada mañana yo cada mañana que me despierto le agradezco a Dios por un día más es un día más como me siento que soy la vida de otros cada vez que abrazo a mi nieto que abrazo a mis nietas que estoy con mis con mi compañero de vida con mis familiares siento que que tuve la suerte que muchos no tuvieron y que por tanto cada minuto que me toca seguir viviendo vale demasiado vale mucho más que lo que pueda tener como carencias la vida no tiene valor no puede tener un valor monetario o no puede tener un valor es un valor simbólico y es un valor ético la vida no tiene un valor específico que es la vida si no una sombra diría calderón de la barca la vida es sueño a ver mi vida es mi familia es mi esposa Liliana mis hijos porque tengo cuatro hijos dos más que son adoptados con seis en total vivo por ellos o sea la vida tiene que ver con el estar con los demás vale nuestra vida en la medida en que podemos hacer historia en que podemos dejar digamos recuerdos que vuelvan a pasar por el corazón con esta construcción construcción de momentos la construcción de ni siquiera identidad pero sí relacionamiento con los demás a veces estamos tan atentos a las cuestiones materiales y olvidamos toda esa vida que nos rodea y más todavía estoy agradecido porque me da la oportunidad de estar con mi vieja de estar con mi hijo de estar con mi gente es imposible calcular cuánto vale una vida es invaluable para mí el artículo 4 de la constitución habla de que la vida es lo máximo es lo primero sin vida pues no hay ningún otro derecho si nosotros pensamos en lo que se aprende o en la educación la vida tendría que tener un valor tan importante para enseñarle a los niños y las niñas y los ciudadanos el valor que tiene que uno posea sus derechos y sus privilegios como un sujeto de derechos a veces no alcanza si vamos yendo por efectivo eso nos cuenta porque la vida es lo que cuenta la vida y las oportunidades que te da él para seguir adelante si nosotros hablamos de valores son todos valores simbólicos y valorativos no se puede en un sistema tan capitalista pensar qué valor no tiene un valor tiene un hipervalor humano y cómo cómo le pones precio a eso lo de Luqua me marco muchísimo me marco muchísimo me marco la vida pero considero que se rescata la parte la parte buena que deja todo eso uno cambia qué horror haber estado en esta experiencia y qué de aprendizaje y de humanidad hubo en esta experiencia con la parte Gracias por ver el video.